Padrinos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es nuestro baby shower. Qué chingón, la verdad, qué bonito, qué bonito es festejar un baby shower más. Este es nuestro segundo baby shower. No manches, ¿y cómo olvidar el primero? O sea, prácticamente no se olvida. Pero ahorita, padrinos, recordando el primer baby shower, se me vino a la cabeza una historia que no puede quedar desapercibida. Y ahorita, aprovechando que esté este sol épico y que ando sudando a chorros, voy a contar esta motivante, motivante, bonita, hermosa y, sobre todo, reflexionante historia. Bueno, y esta historia comienza así. Hace algunos años, exactamente tres, casi cuatro años, padrinos, íbamos a festejar el baby shower de nuestro primer hijo, de pato, del patrullas, del que ustedes ya conocen. Qué mamada, padrino, ¿no? O sea, casi cuatro años después, vamos a tener nuestro segundo hijo y apenas voy a contar esta historia. Pero bueno, mis amigos, las personas más cercanas, prácticamente ya la conocen. O sea, ya están enterados, ya saben de esta historia. Pero pues ahora la van a saber ustedes, porque la verdad es 100% motivante. Resulta, padrinos, para no hacer más largo el chisme y para ya contarlo rápido, resulta que en mi otro trabajo, pues estaba como siempre, padrino, partiéndome la madre, bien chingón, sudado, estresado, pero feliz y dándolo todo, como todos los días. Y sí, hoy, supongamos que hoy era nuestro baby shower. Y entonces agarré yo y le dije a todo mi grupo de trabajo, a todo mi team, o sea, a todo el equipo, les dije que, pues, el baby shower era a las seis de la tarde y que yo me iba a salir a las 5.50 de la tarde. 5.50 de la tarde. O sea, 10 minutos antes de la celebración. No me voy a alejar tanto para que no me pierdan ahí entre las mesas, así que lo voy a contar aquí cerquita. Así que, bueno, se llegó la tarde, así que les dije a todo mi equipo, y les dije, ¿sabe qué, chavos? Yo ahorita voy a arreglar todo, voy a meserear, voy a recoger, voy a limpiar, voy a hacer todo lo que sea para que yo pueda salir a las 5.50, 10 minutos antes de la fiesta. Y mi salida era a las 6 de la tarde también. Así que se llegaron a 5.45 y me faltaban 5 minutos y aún tenía cosas en la mesa, porque yo soy mesero. Yo tenía cosas en la mesa, pero ya faltaban muy pocas. En una de esas se me ocurrió decirle a las personas que estaban, a la encargada de las personas que estaban, decirle que iba a salir a las 6 de la tarde exactamente, porque tenía un compromiso muy importante. El cual, padrino, todo mundo accedió, todo mundo dijo, sí, claro que sí, pinche lanchero, claro que sí, pinche esclavo, claro que sí, pinche negrito, claro que sí, pinche color mole, te puedes ir a la hora que tú me estás pidiendo. Así que, padrino, salí exactamente 5.55 de la tarde del lugar. Ya llegué acá al festejo a las 6 de 6, 10 de la tarde. Mi esposa, ya sabrán cómo estaba, llorando, porque no llegaba yo al evento, porque no llegaba esto. Y ahí entendí, ahí entendí algo muy importante, padrinos. La familia es lo primero, lo más importante y lo único. Y no vayan a empezar de mamadores a decirme, ay, 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 este pinche esclavo, ay, está diciendo que el trabajo no es importante, ay, este pinche prieto, pinche esclavo, pinche negro este, está diciendo que el trabajo es lo peor que hay. Pues no, caras de verga. Ay, perdón. Ah, ese no era, perdón. Bueno, lo voy a cortar, lo voy a cortar. Pues no, caras de verga. No estoy diciendo eso. Pues bueno, padrino, cuando yo llegué al evento, recibo una llamada de una persona que me empezó a gritar y me empezó a decir, por mí tragas, ¿por qué no me dijiste antes? Por mí comes, por mí tu pinche familia traga, por mí toda tu perra familia come, cabrón. Así que tú me debes las cosas a mí y me debes de pedir permiso. Si yo te autorizo, va, si no, te vas a chingar a tu madre. No, mami. Sí, güey. Pero no había contado su historia. No había contado su historia, ven, la estoy contando. No sabía, güey. Sigue, sí. No, mami. Así que yo agarré padrinos y yo prácticamente pues no dije nada porque por respeto, ¿no? O no sé si sea pendejismo o no sé si sea respeto, pero pues no contesté. Así que automáticamente pues agarré, terminó la llamada, se cansó de gritarme, se cansó de humillarme, se cansó de decirme las cosas que me tenía que decir. Así que colgó y pues automáticamente yo marqué también a un superior y más o menos le expliqué el problema y me dijo, ¿sabes qué? No contestes nada. Ya di que hablaste conmigo y todo esto ya se arregló. Padrinos, pero lo que yo voy es que si tú tienes un horario de salida y si tienes cosas importantes con tu familia, pues déjalas aparte, la verdad, es más importante lo que estás haciendo. Tu familia no lo es. Tu familia no es importante. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si no te van a gritar y te van a humillar así como lo hicieron conmigo. No, eso es mentira. Bótate a la ve... Padrinitos, esos momentos, la verdad, ese momento jamás se va a olvidar. Jamás se va a olvidar y yo jamás lo voy a olvidar. Y hoy, que es nuestro segundo Baby Sour, creo que, pues la verdad, me salió más el recuerdo y es por eso que se los estoy contando. La verdad, yo lo tomé como una pendejada. La verdad, les voy a ser sinceros. Hoy, bueno, en ese momento me dio un chingo de coraje y pues quería tirar toda la mierda. Hoy también, pero la verdad, lo tomé como una sola pendejada. Recuerden esto. Esto sí, recuérdenlo siempre. Tomen las cosas de acuerdo de quien vienen. Tomen las cosas de quien vienen. O sea, la persona no es tan importante. Así que, lo que dijo, me lo paso por los huevos. Así que, padrinitos, pues espero que les haya gustado esta historia. La verdad, tú chingona, la recordé y la quería contar y la tengo que contar y la tenía que compartir. Así que ahorita, así con toda la banda escuchando la plática de atrás, escuchando mi historia, me despido, felizmente, orgulloso de lo que soy y de que sé que soy la verga. Y con este sol tan hermoso y con este montaje tan chingón y que sé que va a quedar mucho mejor, me despido, padrinitos, feliz, porque hoy es nuestro segundo baby shower, así que este video lo voy a subir hoy. Espero y les guste, espero y les vean y espero y les comenten. ¿Por qué? Porque nosotros los esclavos somos la verga. Cabemos donde sea y demostramos lo chingón que somos donde quiera que nos paremos. Saludos, padrinitos. Despídanse, chavos.